La Niña Rosa María Vaya fortuna, la niña tiene una cara, bien la pillara, y su cintura la gracia besa, que es cordobesa, un potro negro a sabache, la cuna con su carrera, pues harta, cerca y bache, cual aire de primavera. Marquesita cordobesa La de Caballo de Fuego Marquesita cordobesa Marquesita Marquesita cordobesa A tu cariño Marquesita cordobesa Marquesita cordobesa Marquesita cordobesa Marquesita cordobesa